Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Oiga, hay mucha gente muy hermosa, muchas mamás celebrando Está mi mamita que siempre la había querido conocer Que no sé dónde estás, ahí está mi madre, gracias mamita Mira tu regalo de 10 de mayo, ándale Párate para que te vea Paquita pues, párate, párate Santita Y todas las mamacitas felicidades Eso viejita preciosa Siempre soñó con conocerla en persona y mira Te ama, te hecha, le voy a dar un beso Paquita, mi madre Felicidades Y bueno, no voy a dejar de mencionar Que tenemos a un amigo muy querido A mi querido Vicente Fernández Jr. y su familia Mi amor, te amamos ¿Cuántas giras se ha aventado mi Paquita con tu padre? Miren, eso Te queremos mi amor y a tu padre es el suelo ¡Espante! Eso, a ver, allá te ayuda Ahí por ahí te ayuda Me agarra la mano Y luego ¡Lo bailamos! ¡Sacala!